Pasa el tiempo, ya recuerdo los momentos, mal amigo es el amor Say goodbye, say hello, pero nunca digas No, 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 are you ready? Siempre pensé que el amor era solo un juego Pasa tiempo para jugarse entre dos Nunca creí que pudiera enfermarme tanto Y que nunca se me curará la infección Pero hay que saber pedir, hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos a llegar ocasión Nunca digas que no Puedes ganar si la suerte está de tu lado Puedes volverte millonario por casualidad Pero hay miles de gentes que mueren diariamente Sin haber sabido lo que es el amor Porque hay que saber pedir, hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos a llegar ocasión Nunca digas que no Nunca digas que no Dice Reggae style with the Mexican spice Porque hay que saber perder Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos a negar la ocasión Nunca digas que no 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 Nunca digas Gracias.